Gente de todos, Altas Noticias, nuevamente en una transmisión en vivo. Me encuentro en la peatonal Alverdi, afuera de Balbi. Vamos a ver, primero vamos a recorrer a la vidriera, recordando que quedó liberada la peatonal, ya han sacado las vallas. Y ahora, en este mes de la mamá, en este mes de la madre, te vamos a mostrar los mejores precios para que vos puedas hacerle algún regalito, algún obsequio. Ahí están viendo los precios. Prenda de 399 pesos con 99 centavos. Ahí están viendo una remerita. Esos son los precios que podés encontrar. Ya llegó la temporada primavera-verano. Ahí están los precios para que vos puedas llevarle el mejor regalo, para sacarle una sonrisa a mamá. Vamos a ver ahí un poquito cómo está la vidriera. Acá podés encontrar de todo, de todo. Acá también podemos ver los toallones, toallas, remeras para chicos, para mayores también. Miren esas remeritas. 299,99 centavos. Baratísimo. De acuerdo al bolsillo. Sabemos que estamos pasando por una situación económica muy complicada, la mayoría de los salteños, y es por eso que Balbi tira la casa por la ventana. Vamos a ingresar. Buen día. Vamos a desinfectar. Vamos a desinfectar. Bien. Bueno, hay camarones que están también. Y para qué... Vamos a hablar con el gerente. Buenos días. Buen día. Para que nos dé a conocer, ¿qué es lo que tiene Balbi en este mes de mamá? Bueno, tenemos varias ofertas. Ya que arrancamos de vuelta con las ventas, tenemos buenas promociones. Ya para que los clientes se puedan acercar a comprar ya el regalo del día de la madre. Bueno, ahora que recién estamos ingresando, ¿cómo es el protocolo que está realizando Balbi por esta pandemia? Por ejemplo, nosotros el protocolo es por la terminación del DNI. Ahí a la entrada, como pudieron observar, nosotros desinfectamos todo el tema de la mano, el ingreso en... Ahí estamos viendo, ¿no? El tema de los trapos también. Todo bien señalizado, tanto el tema del par e impares, eso es muy importante, el ingreso que venga la gente con el documento que corresponde en el día. Imposible poder ingresar sin barbijo. Imposible. Y el barbijo, se controla que nadie y nadie entra sin el barbijo. Así que, bueno. ¿El horario es horario comercial, horario corrido? El horario nosotros estamos haciendo comercial, 8.30 a 12.30 y de 16.30 a 20. Bueno, estamos en el mes de mamá. Ya se lanzó, también hemos entrado en la temporada primavera-verano. Por favor, si no podemos comenzar a recorrer para que nos comience a mostrar los espectaculares precios que hay en Balbi. Por ejemplo, acá tenemos de oferta un toallón playero, que también puede ser para el Día de la Madre. Este, muy lindo, amplio, a 6.49.99. Mire gente, ya comienza. Te aseguro que no van a poder salir a la pileta, pero en casa podemos armar nuestra pileta y los chicos van a poder disfrutar. Es tan bueno, ¿no? Es bien estampado. Muy estampado. De calidad también. Estamos viendo. Hay varios estampaditos, varios modelos. Este lo tenemos en oferta este mes también, 6.49.99 para que puedan aprovechar. Después tenemos, bueno, sábanas acá de dos plazas. También fue el regalo para el Día de Mamá. Lo tenemos 1.449.99 de dos plazas. También varios modelos, varios estampados. Este, y muy linda calidad. Ahí estamos viendo. Para que puedan también agarrar, regalar a mamá, 100, 1.449.99. Ese es el precio, ahí lo están viendo. Es una de las opciones que presenta Balbi. Y vamos a comenzar a recorrer esta hermosa tienda. Y sobre todo, estamos en época de calor. El aire acondicionado acompaña. Está muy bueno. Podemos disfrutar. Y acá comenzamos a mostrar las prendas para mamá. Exacto. Prenditas ya para el Día de la Madre. Tenemos mucha variedad. Así que tenemos, empezamos, por ejemplo, la remera de modal estampada. Este, 4.29.99. Este, muy lindo modal. Y varios modelitos. Después tenemos... ¿Y esto tenés de todos los talles? Hay de todos los talles. De talles del S al doble XL. Que es importante también el talle, por ahí que vienen a buscar hasta el S al doble XL. Bien. Tenemos remerita de modal. ¿Pero qué precio? 2.99.99. Hoy en día, ¿qué vamos a encontrar con este precio? Sí, la verdad que es un... Estamos haciendo unas lindas ofertas. Un esfuerzo muy grande porque, ya como todos sabemos, recién arrancamos de vuelta a hacer la apertura. Y bueno, queremos brindar a nuestros clientes una linda oferta. Remerita de modal, varios colores, lisa, desde 2.99.99 en adelante. Qué hermosa remera. Ahí está. Es para la comodidad de mamá, ya que no se puede hacer reuniones familiares, pero sí podés llevarle y enviarle un presente. Llevarle un presente a la mamá, bueno, nosotros le vamos a facilitar con unos lindos precios para que todos puedan llegar a hacerle un regalo a mamá. ¿Cómo se está trabajando? ¿Con qué tarjeta de crédito? ¿Cómo son los pagos? Bueno, nosotros tenemos con las tarjetas bancarias, tenemos el 3 y 6 y el ahora 12 sin interés todos los días. Todos los días con tarjetas bancarias. Bien, importante a tener en cuenta, porque también están trabajando con tarjeta de crédito, con el ahora 12 también, ahí está. Estamos mostrando las ofertas. Esta es remera modal, 2.99 con 99. ¿Qué precio, qué oferta que estamos encontrando acá en una de las mejores tiendas de Salta? Vamos a seguir. El gerente acá nos está mostrando. Para ser buena, seda fría. ¿Seda fría? Seda fría. Desde 6.69.99 hasta 8.49.99. ¿Y de todos los modelos, colores? Muchos modelos, muchos colores, estampados. Muy lindo para señora. Bueno, la seda fría, que es fresquito ahora con el tema del calor. Y cómodo, ¿no? Cómodo, suelto, tranquilo. Y muy buenos precios. Muy buenos precios de los vestidos. Ahí están los precios. Desde 6.69.99 hasta 8.49.99. Comenzá a juntar la moneda, comenzá a juntar la platita, y que no te sorprenda el día de mamá. Después, bueno, tenemos en la línea hindú, que muchos buscan también, desde 8.49.99. Camerita muy linda, bordada, muy lindo estampado, varios modelos. Espero que mamá no lo esté viendo, porque de seguro que ya va a pegar ahí el mangaso. ¿Qué me vas a traer? De seguro que debe estar diciendo. Tenemos casacas, fibrana, desde 7.59.99. También muy linda. Muy linda. Está muy bueno. También tenemos linda variedad para que los clientes elijan. Esto es para lo que es la temporada primavera-verano, es lo que se va a comenzar a usar. ¿Qué es lo que entró como moda desde esta primavera-verano? Bueno, lo que entró, bueno, es mucho la ropa hindú. Ropa hindú. Mucha ropa hindú. Y, por ejemplo, la remarita que, como le acabo de mostrar, así, paisanita, que es lo que... Sí, estoy viendo diferente a las otras paisanitas que se sabían ver los años anteriores. Está bueno. Sí, está bueno, está bueno. Bueno, después, bueno, una de las otras ofertas que tenemos es un pantalón acá. Valladolidza, 549.99. Comenzamos con el precio. ¿Qué precio? Muy buen precio. Muy buen, linda calidad. Y cómodo, fresco sobre todo. Fresquito, fresquito para este tiempo. Miren el precio. 499.99. Ahí está el precio. Es muy cómodo. También tenemos de 549.99. Tenemos dos modelitos, tanto los lisos como los rayados. Lo que estamos viendo ahora, que es algo que en muchas tiendas no se está viendo, y es el precio, que es precio incomparable. Precios que es acorde al bolsillo, sobre todo ahora que estamos viviendo, ¿no? Época de pandemia, que estamos viendo cómo hacer es tirar el sueldo para llegar al mes. Y Balbi te acompaña con estos precios increíbles. Sí, si bien nosotros estamos haciendo el esfuerzo, por eso, para que la gente pueda llegar a los clientes habituales y todos los que vienen, poder llegar a comprarle el regalo al Día de la Madre. Entonces, nos adaptamos los precios y buenas ofertas. ¿Qué más tenemos? A ver, es grandísima la tienda. Hay mucho por recorrer. Y tenemos de hacerlo también, de pantalones de cigana, 749.99, del talle 2 al talle 12, que es muy importante porque por ahí los talles buscan, tenemos todos los talles, del talle 2, que es el más chico, al talle 12 más grande. 749.99, también, como verán ahí, muchos estampados, muy lindos, tanto chupín o corte recto. ¿Chupín o corte recto? Ahí estoy aprendiendo. Para mí, todos los pantalones son los mismos. No, 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 viene uno que es la bota más fina y después viene el corte recto, por ejemplo este, que es un poquito más ancho. Es de Fibrana. Así es la de la tela. Pantalón de la tela Fibrana, 749.99. Muy buenos modelos, ¿no? Muy lindo modelo y sobre todo el precio. 749.99 te podés llevar cualquiera de estos pantalones, pantalones Fibrana, muy cómodos, y sobre todo para esta época que ya vamos a comenzar a tener ya días con bastante calor, y sobre todo para quedarse en casa, tenés que seguir quedándote en casa, más allá de que ya quedó liberado, ya se han sacado las vallas, pero bueno, hemos visto que también hay más movimiento, ¿no? Sí, sí, hay mucho movimiento. De por cita del día lunes se vio mucho movimiento en la calle, pero bueno, lo mismo hay que cuidarse, seguir cuidándose cada vez más. Por ejemplo, nosotros con el tema acá de protocolo, el personal también tiene todas las medidas de seguridad, tanto en la línea de caja como se observa, y bueno, hay que seguir cuidándose. Sobre todo impecable la limpieza. Ustedes están viendo la comodidad de poder caminar por estos lugares, el aire acondicionado también está bueno eso, que en algunos locales también no se puede, no se puede estar, y sobre todo el espacio que brinda Valve y la comodidad para que el cliente se sienta tranquilo y que no se sienta de que no hay lugar para poder respetar el distanciamiento, eso es muy importante. Sí, sobre todo nosotros este tiempo, bueno, aprovechamos de acomodar los parcheros y todo, para que la gente tenga su espacio, su lugar, no estén eligiendo apretados, y tengan toda la comodidad que el cliente y que venga a comprar tranquilo y con todas las medidas de seguridad que corresponden. ¿Qué más tenemos para mamá? Bueno, tenemos este, uno, este jean de oferta. Ahí vamos a mostrar los jean de oferta para mamá. Sigan tomando apunte. $8,49.99. Muy lindo jean, y sobre todo el precio. Sí, ya es imposible poder encontrar a este precio un jean, ¿no? Exacto, $8,49.99, hay varios modelitos, como se observa, y muy lindo jean, tanto corte recto o chupín, $8,49.99. Una de las cosas que también se están preguntando a la gente, ¿se está trabajando de forma, se está haciendo la venta de forma online? ¿Cómo están trabajando ustedes? Nosotros, bueno, ahora estábamos trabajando, pero por la página web. Venta online no estábamos haciendo. Sí, por la página web www.tiendasvalvy.com.ar A ver, acá la gente comienza a dejar las toallas, el precio, nos vuelven a preguntar. Sí, sí, sí. Bueno, acá tenemos, como se verá, la cantidad de variedad de toallas y toatones. La toalla, por ejemplo, de la más económica, $149.99. De ahí en adelante, de acuerdo a los modelos y los gramos de la toalla. ¿Cierto? De todos los colores, ¿eh? Todos los colores, variedad. Muchísima variedad. Ahí pueden ver también la cantidad de toallas y toallones que hay en este lugar. Ahí está, $229,99. Por ejemplo, tenemos toalla de piso a $229,99. ¿Me puedes mostrar? Sí, sí, sí. Estas son toallitas de piso para baño, que siempre piden los clientes. Muy lindo. Los colores que están muy buenos, muy buenos los colores. Mirá, están viendo. $229,99 que viene muy, muy buen precio. Y la calidad, la calidad, ¿no? Es de la marca Arcoiris. Muy linda marca y, bueno, muy linda la calidad también. Marca, precio y, sobre todo, ahí están viendo los colores también que se están usando ahora. Esos colores. Ahí está el precio. Como dice acá, disfruta tu mejor primavera. $229,99 toalla de piso. Esto lo encontrás en Balbi, en Peatonal Alverdi. Estamos recorriendo la tienda Balbi, mostrando los precios, sobre todo ahora que estamos en el mes de mamá, ahora que ya podés acercarte al centro. Y ahí seguimos mostrando. Vestidos hindú. Es lo que se va a comenzar a usar en esta temporada. Sí, sí, sí. Tenemos también una gran variedad de vestidos hindú. $1999. Muy lindos, bordados, muy lindos modelos. Ahí está el modelo. Desde 1999. El colorcito, ahí está el cordón. Está muy, muy, muy bueno y, sobre todo, el precio. $1.349,99. Sí, tenemos vestidos desde 1999. Desde 1999. Desde 1999 en adelante, de acuerdo al modelito. ¿Los talles? Hay de todos los talles. Por ejemplo, sí, de esto vienen todos los talles. Del S al EQL. Gente de todos, Altas Noticias. Ya te hemos mostrado todos los precios. Estamos viendo la calidad, lo que se va a usar en primavera o verano. Ya te va a conocer el gerente de los horarios, de cómo se está trabajando. De que podés ingresar a la página también de Balbi para encontrar, para poder hacer tu compra, para ver los precios, las ofertas. Y todo lo que Balbi tiene preparado para mamá. Acercate acá a Peatonal Alverdi y vas a encontrar precios increíbles. Nosotros hemos recorrido parte, parte de la tienda, pero hay muchísimos precios más. Hay ropas también, ¿no? Indumentares para niños, para hombres. Hay de todos. De todos modos, ya tenemos toda la temporada nueva. Tanto de niños como de hombres. Bueno, ahora arrancamos por el tema de mostrarles el mes de mamá. Bueno, más adelante, si se quieren acercar, ya les mostramos todo lo que es la parte de hombres, niños. Bueno, que, bueno, tenemos variedad, pero ya tenemos todo lo que es primavera, verano, para que puedan disfrutar los clientes. Muchas gracias. No, gracias a ustedes por acercarse y, bueno, los esperamos. Bueno, gente, ya nos vamos retirando de este lugar, de tienda Balbi. Que hoy entre y salga ganando. Hay de todo. Yo me quiero llevar todo, ¿eh? Sobre todo hace falta un toalloncito. Y ya nos vamos retirando. Ahí está. Ves cómo es el protocolo acá. Respetando también con el horario. Muchas gracias. Hasta luego, señor presidente. Hasta luego. Bien. Así es, te estuvimos mostrando los mejores precios de la mejor tienda de Salta. Tienda Balbi. Entre a Balbi y salga ganando. No te dejes robar. Vení a Balbi y vas a encontrar variedades de precios y el mejor regalo para mamá. Entre a Balbi y salga ganando. Si no, visitanos en www.tiendasbalbi.com Para conocer, para ver y para informarte un poquito más. Gracias por seguir esta transmisión. Balbi siempre le da más.